Todos dicen que es mentira, que te quiero Porque nunca me habían visto en abrazos Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estás contenta Yo quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Mírame Que aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento En que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Mírame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Mírame 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 Gracias por ver el video